Quince años Ya has cumplido Hija mía Cómo has crecido Estamos tristes También alegres Felicidades Dice tu gente Aún recuerdo Cuando naciste De alegría Con tu llegada Me diste Muchas veces Te cambié pañales Y llorabas Porque tenías Hambre Quinceañera Mi quinceañera Mi princesa Ahora eres una reina Te deseo Seas feliz por siempre Y en tu vida Que tengas mucha suerte Quinceañera Mi quinceañera Quince años Quince primaveras Para mí Siempre serás Pequeña Mi bebita Aunque seas quinceañera ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Música Antes de empezar con mi canción, te quiero pedir perdón Si en algo te he ofendido Sé que es muy difícil para mí, lo que te tengo que decir Mi tesoro más querido Estás cumpliendo 15 años hoy, de todo mundo tienes la atención Estás rebosante de alegría Y yo te deseo felicidad Porque eres y serás mi niñita más querida Porque un día como hoy, me alegraste el corazón Pues nació un cachito mío Iluminaste mi hogar con dicha y felicidad Con tu presencia amor mío Y si me miras llorar, será de felicidad Porque aún te tengo conmigo Música Vamos, te invito a bailar Muñequita Muñequita, te miras preciosa Vamos, que hay que celebrar Tus 15 años, edad primorosa Vamos, ya no hay que esperar Y yo sé que no hay baile mejor Vamos, que ya están tocando Este vas del amor Vamos, ya no hay que esperar 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 Música Música Remember those walls I built Well baby they're tumbling down And they didn't even put up a fight They didn't even make the sound I found a way to let you in But I never really had a doubt Standing in the light of your halo I got my angel now It's like I've been awakened Every rule I had you breaking It's the risk that I'm taking I ain't never gonna shut you out Everywhere I'm looking now I'm surrounded by your grace Baby I can see your halo You know you're my saving grace You're everything I need in my heart It's written all over your face Baby I can feel your halo Pray it won't fade away I can feel your halo I can feel your halo 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 I can feel your halo 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.